¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El caso Negreira con el 2-5 del Madrid con nosotros perdiendo contra el Manchester que ayer hizo peor partido que aquí en el Camp Nou porque ayer jugaron peor y resulta que nos ganan pues entonces claro te das cuenta de que algo no va y también es verdad que muchos decís oye que el Barça está en reconstrucción al Manchester United ¿no? El Manchester United no está en reconstrucción A ver el Manchester United antes del Mundial yo creo que Ten Hag estaba hasta en la cuerda floja fíjate lo que te digo yo creo que empezó Ten Hag el año pasado cambiaron de entrenador una o dos veces este año empezaron con Ten Hag que daba pena era una risa con Cristiano Ronaldo además Nada no acababan de cuajar y al final después del Mundial oye han cogido la directa y ahora van como un tiro Ahora van como un tiro y un poco como el Barça la diferencia es que Ten Hag ha cogido el equipo al principio de temporada y Xavi ya lleva más de media temporada el año pasado y empezó hizo pretemporada y va esta Y con lo que estamos haciendo con los fichajes y como estamos el Barça es verdad que en Europa no da la talla porque no damos la talla y repito estamos en construcción sí pero el Manchester United también También y sí estando en construcción hemos hecho ya cosas importantes como ganarle una final de Supercopa de España al Real Madrid perfecto Eso está bien hay cosas que se están haciendo muy bien hay cosas que están saliendo muy bien pero hay otras que aún estamos muy pillados Y al final al final no hay que olvidar que en Liga vamos líderes ganando absolutamente todos los partidos prácticamente por la mínima por la mínima es decir coqueteando con el accidente a cada partido Es verdad que lo solventamos pero coqueteamos con el accidente a cada partido que estamos jugando evidentemente estamos al filo pero estar en el filo nos ha permitido igualmente estar a 8 puntos del Madrid en la Liga Algo que evidentemente el Manchester United que está en reconstrucción no puede decir porque va tercero en la Premier Entonces es verdad que está jugando la Premier que penaliza mucho más que la Liga porque en la Premier hay 4 o 5 equipos que la pueden ganar en la Liga somos 2 En la Liga el Barça compite contra el Real Madrid contra sí mismo no hay más y el Manchester United compite contra 4 o 5 equipos y contra sí mismo O sea es mucho más la dificultad que tiene el Manchester United por eso eso de la reconstrucción y que es que hay que tener paciencia Sí pero no infinita ¿no? Supongo que la paciencia tiene un límite para mí el límite ayer llegó el límite porque repito a mí el Manchester United ayer no me impresiona No me parece un equipo bestial de hecho ayer me pareció peor equipo que el que vi aquí en el Camp Nou Claro pero es que el Barça en la segunda parte es de lo peor que hemos visto esta temporada es de lo peor Y dices ¿por qué? ¿Por qué habiendo hecho lo más difícil que era marcar un gol en la primera parte con ese penalti que tira Lewandowski? Que repito si le vuelvo a ver tirar un penalti a Lewandowski corriendo parando pegando el saltito y chutando lo mando a tomar por culo Directamente a mí que se deje de hostias y que tire los penaltis como se tira un penalti Coges tres o cuatro pasos de carrería sabes dónde la quieres tirar arrancas y chutas y te dejas de pijadas a lo Neymar Y a mí eso me pone de una mala hostia que no os puedo ni contar Que para salir en la foto tengas que hacer la gallina No me gusta, no me gusta O sea a mí el penalti iba a decir que se tira como un hombre pero bueno hoy en día no se puede decir esto porque queda Se tira bien un penalti, no se hace el mongo Es una oportunidad única como para hacer el subnormal O sea tienes una ventaja brutal contra el portero como para intentar hacer esos pasitos No, me pone de mala hostia, o sea os lo digo en serio A mí yo ayer casi lo paradejé Que esto ya lo había hecho Lewandowski en otro penalti también que creo que falló Es que no lo entiendo Un tío que chuta como chuta Lewandowski que me hagan unos zapatazos que flipas Tiene que estar haciendo esa gilipollez para perder fuerza Y tener que sacar el chut prácticamente de con fuerza del pie Por no aprovechar la inercia de la carrera para pegar un zapatazo Es que no lo entiendo tío, no lo entiendo Es para cogerle aparte y decirle, tío que tienes 35 años amigo Has tirado muchos penaltis, te parece que esto es Esta es la mejor forma de tirar un puto penalti Es que no, es que no lo es Es que es la peor Es la peor, después de 35 años esto es lo mejor que se te da ¿Se te ha ocurrido esta gilipollez después de 35 años en el fútbol de élite? No, 35, no, 15 Bueno, sobre el partido de ayer Mira, sobre el partido de ayer me reafirmo con lo que estoy diciendo O sea, un Manchester United que no era para mí ayer, no fue de lo mejor Al final en la segunda parte, pequeño baño táctico de Tenjaka Xavi Que cuesta, le tardan en reaccionar Y al final acaba sacando a un Ferran Torres Que yo le vi otra vez bien O sea, le vi otra vez con confianza y bien A Juan Sufati que no Y... pero ya muy tarde, claro, ya muy tarde Ya muy tarde, porque veníamos jugando Con Sergi, Roberto y Rafinha Que yo lo lamento mucho Pero a mí un Rafinha Que te hace la primera parte que te hizo aquí el otro día Que vale, que luego mejor en la segunda Pero que te repite la primera parte aquí Igual de mala que la que había hecho aquí Y luego la segunda sigue Y a Rafinha el minuto 15 lo sacó De la segunda parte, lo sacó Ya revolucionó el ataque Ya hasta se acabó O sea, ¿cuántas oportunidades le vamos a dar a Rafinha? Para mí, es que lo siento Es que no... Tiene que demostrar más Es que no... Le falta mucho para tener nivel Barça a Rafinha ¿Qué queréis que os diga? Ahora entiendo Que fuera el líder del Leeds, claro Si esto es como fichar ¿Cómo se llamaba este...? No sé, es como fichar al líder del Levante Bueno, es que ser líder en el Levante No te indica que seas nivel Barça Claro, es que al final el Leeds Era un equipo que luchaba por descender Es que tiene muchos pretendientes Coño, porque se lo lleven Porque hubiesen pagado 70 mil Lo que pagó el Barça O sea, que no había nadie ofreciendo 10 millones más por Rafinha No sé, tíos Yo... El Barça tiene que mejorar mucho en ataque Mucho en ataque Mucho en ataque Y cuidado El problema del ataque no es solo de Rafinha Es también del medio campo Si el medio campo No conecta con los de arriba Y ayer no conectábamos ni pa' Dios Porque a Lewandowski Dentro del área No le llegaban bolas Y si no corregimos esto ¿Para qué coño tienes a un 9 Como Lewandowski? ¿Para que venga a buscar la pelota Casi entre el medio campo Y la línea del área? Esa no es la posición de Lewandowski Eso lo puede hacer puntualmente Para ayudar a descargar En caso de presión alta En caso de que haya un colapso Y ayude en el medio campo Para encontrar superioridades Y quizá arrastrar A un central Para que uno de los interiores Entre por ese pasillo Y haya una llegada De segunda línea Pero hombre Eso no es Lo que hay que buscar Todo el rato Habitualmente habrá que intentar En algún momento Que le lleguen a balones A Lewandowski Dentro del área Pero no hay tutía Le llegan poquísimas Poquísimas Acciones dentro del área Poquísimas Rafinha entra muy poco En el área Porque centra Porque chuta No tiene capacidad De entrar con desborde No entra O sea No entra Es un tío flojillo Perde muchos balones Ayer Rafinha Además perdió En la primera parte Fue un drama Así que bueno Y bueno El segundo gol Es pérdida de Rafinha Que choca con un jugador Del Manchester Y se cae como si fuera Una bailarina O sea Es que es acujonante Cuando intenta controlar Cuando lo que tenía que haber hecho Era despejar el balón Para tomar por el culo Nefasto el partido De ayer De Rafinha La verdad En cambio Hay otros jugadores Que ayer hicieron partidazos Yo creo que Valde Dije que había hecho un partido correcto Pero hizo partidazo De hecho Christensen volvió a hacer partidazo Araujo hizo partidazo Koundé más o menos De Jong partidazo Y Busquets partidazo El resto Más o menos El resto más o menos Nos falta Señores Nos faltan cosas Nos faltan cosas Yo lo siento mucho Especialmente arriba Arriba nos faltan cosas Y nos falta sobre todo Tener Un tridente arriba Que podamos jugar Con dos tíos por banda Nada de este invento Del 4-4-2 Que dice Xavi Que no es un 4-4-2 Dos tíos por banda Que no sea Valde El que tenga que hacer de extremo Para empezar Y tener un medio campo De tres tíos Que la toquen como los ángeles Nada de correr Y de físico Y de intentar igualar Intensidad física del rival No Intentemos igualar Intensidad mental Inteligencia Y repito Tocadores Tocadores Esto de andar corriendo Detrás del balón Y es que no se han ganado Porque son más físicos Pues eres gilipollas Somos gilipollas entonces ¿Qué queremos hacer? ¿A qué queremos jugar? No podemos seguir escudándonos En que el equipo El rival es físico No podemos seguir escudándonos Si no Lo que decía ayer Fichemos a jugadores físicos Coño O sea Dejémonos de hostias Pero no vayamos Tirando discursos raros Hay que correr Hay que no sé qué Que son muy físicos Que suben una marcha más Pero ¿Qué me estás contando Hijo mío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno Señores A mí me produce mucha decepción El partido de ayer Mucha decepción Porque creo que ayer Justamente al Manchester United Se le podía trincar Y no se trinca No se trinca Porque es que arriba No tenemos nada Estamos más pendientes Esto de la milonga De que vamos a ganar el ataque No me lo creo ya No me lo creo Para mí es una milonga Se dice una cosa Pero se ve otra en el campo Yo no veo a un Barça ofensivo Veo a un Barça Que está guardando la ropa No tiene capacidad De ser ofensivo Tenemos mala salida El balón Perdemos balones Siempre en tres cuartos En el último tercio No hay buena conexión Entre los últimos jugadores En este caso Sergi, Roberto y Quesie Y los delanteros Los delanteros Tipo Rafinha No desbordan Ni una sola vez En todo el partido Claro Va sumando problemillas Que son Vamos Que se pueden ir solventando Pero es un problemita aquí Con Sergi, Roberto y Quesie Un problemita con Rafinha Un problemita con Elo Claro que al final Es un problemón La suma de problemitas chiquititos Te generan un problemón Entonces el Barça va a tener que Que ir al mercado Intentar traer a jugadores de ataque Que sean solventes Igual que lo es Christensen como defensa Que vino sin pagar fichaje ¿Dónde hay jugadores Que puedan ocupar la delantera del Barça Que tengan la capacidad Que tiene Christensen De jugar arriba O sea me refiero Lo que hace Christensen abajo De jugar arriba ¿Dónde encontramos un Araujo Que pueda jugar Que dé las prestaciones de Araujo en defensa Pero sea la versión atacante de Araujo ¿Dónde encontramos estos jugadores de nivel? ¿Dónde? ¿Dónde? No podemos tener eslabones débiles Ayer Rafinha Es un eslabón débil de cojones Y lo dice el libro este De Soccernomics y de Numbers Games El eslabón débil Te va a hacer más daño que el fuerte Tú puedes tener un Lewandowski En plena forma Pero si Alnau tiene un tío Que no le sale absolutamente nada Entonces es mucho más perjudicial No puedes compensarlo Con el eslabón fuerte Entonces claro Si en el fútbol se ha demostrado Que los eslabones débiles Te matan Hay que eliminar los eslabones débiles Se está hablando de renovar a Sergi Roberto No me jodas hombre No me jodas Ya va Sergi Roberto ya está Se acabó Con Sergi Roberto Porque luego te viene Hay que tener Es que es igual Es que dices No es que había lesionados Ya claro Había lesionados Claro Claro porque como no Como no se rotan este equipo Porque al final el equipo Es un equipo de once Tenemos un once tipo Es que no tengo once tipo Ahí diciendo Chavi ¿Cómo que no tienes once tipo? No has hecho una puta rotación Desde que hemos vuelto al Mundial Juegan siempre los mismos Siempre los mismos Sea el Cádiz o sea el Manchester Sea el Madrid o sea el Levante Siempre los mismos No, no tengo ese tipo Puede jugar cualquiera Mentira Puede jugar cualquiera Mentira Ahora resulta que tienen que solventarlo Sergi Roberto jugando de Pedri ¿No lo ha hecho en su puta vida? Ahora dos partidos jugando de Pedri Sergi Roberto Tires a Pablo Torre Que es mejor para esta función Ah no Es que Sergi Roberto lo hace todo bien ¿Qué coño hace bien? Defender Ah Defender Vale, vale Que es solidario en la defensa Ah amigo Vale, vale, vale Entonces pones a un tío que defiende muy bien Arriba de todo Para conectar con los delanteros Porque todo lo hace bien No Sergi Roberto no te filtra un puto pase Ni uno Ni uno Sergi Roberto no te hace un regate Y un pase filtrao Ni uno Sergi Roberto es un tío correcto Para la contención Para tener el balón sin sentido O no sin sentido Sin hacer daño Pero en esa posición Que estaba jugando ayer Sergi Roberto Hombre No quieres tener a alguien que haga daño Que por lo menos Sepa chutar fuerte Es que Sergi Roberto No saben ni chutar Para meterte Por lo menos Poner en apuros al portero Desde media distancia En la posición en la que estaba ayer Entonces no jodamos Hombre Hay que tocar cosas Si se va a quedar Sergi Roberto Para hacer de Pedri Vamos mal Porque para hacer de Pedri Tenía que estar Fekir Un jugador de ese estilo Y que se estuvieran peleando Fekir y Pedri Por la titularidad Y rotándolos Ya está Claro Tenemos que tener jugadores De cierta calidad De cierta solvencia Pero claro Poner a Sergi Roberto ayer De la posición de Pedri ¿Por qué quieres que te diga? Ya me lo estás diciendo todo Porque mira Aún que sí Con el músculo Que al final Parecía que no podía ni correr Que sí Pero bueno Aún te digo Mira La primera parte que sí Me gustó muchísimo a mí ayer La segunda no tanto No sé tío No sé No sé Tenemos un once tipo Seguimos estando desequilibrados Nos da para la liga Evidentemente Podemos dar la talla en la liga Porque en la liga No competimos con equipos De nuestro nivel Este Torreal Madrid El Atlético Y alguno más Pero claro En Europa Son todos de nuestro nivel Para arriba Y vemos lo que pasa Vemos lo que pasa Que nos cuesta horrores Ya no ganar Dominar el partido El tener No sé El tener clarividencia El tener jerarquía El tener dominio De la situación El tener personalidad Que veas que tus jugadores Están Un poquito más sobrados Que el rival No Estamos siempre por detrás Siempre Siempre Un puntito menos que ellos Siempre una marchita menos que ellos Claro Tú ves al Madrid El otro día contra el Liverpool Y dices Claro Las comparaciones son inevitables Estamos compitiendo contra el Real Madrid Al final del día Si el Madrid tiene esta solvencia Con jugadores además ultra veteranos Y nosotros no Pues También con jugadores veteranos Porque también teníamos ayer jugadores veteranos Que Ayer Busquets hizo un gran partido De Jong hizo un gran partido Christensen hizo un gran partido Ayer hay jugadores que hacen un grandísimo partido Pero Hay eslabones débiles Hay descompensación en la plantilla Y entonces no alcanza No alcanza Y hasta que no se corrija No alcanzará Ahora Si estamos pensando en renovar a Sergi Roberto Pues hijo mío Pues vaya Vaya luces que tenemos Y no es que lo quiera cargar todo contra Sergi Roberto No es culpa de Sergi Roberto Es culpa de que no No se le ha dado Cancha a Pablo Torre En partidos fáciles No se le ha dado Ahora Si Pablo Torre ya tuviera un poquito de rodaje Y hubiese salido más Quizá ahora podría sustituir a Pedri Y hacer un poco la magia que tiene Pablo Torre Para filtrar Para regatear Para chutar Para tener un poquito más de Intencionalidad ofensiva Porque al final repito Es que ayer estábamos jugando para no perder Y yo entiendo lo que está intentando hacer Xavi De verdad que lo entiendo Pero entonces que no me venda la moto De lo contrario Yo entiendo que le está intentando hacer un Rijkaard Que es coger confianza Mantener la portería cero Ganar partidos aunque sea por la mínima Para que los jugadores se lo crean Los jugadores han entrado en dinámica de creérselo Muy bien Pero nos falta Ahora nos falta completar La parte de arriba Y hay que hacer fichajes Hay que hacer fichajes No hay que renovar a Sergi Roberto Hay que hacer fichajes Y si Pablo Torre no puede sustituir a Pedri Hay que ceder a Pablo Torre Y traerte a un tío que pueda competir con Pedri Esto de la duplicidad de posiciones Hay que hacerlo pero de verdad O sea con jugadores solventes De verdad Que si se cae Valdes Está Jordi Alba Vale Solvencia Que si se cae Cristens En Star y García Bueno Que si se cae el otro Hay tal Ahora Se cae Koundé Que no tenemos ni un lateral derecho puro Es que no tenemos ni un lateral derecho puro Porque si se cae Koundé Está Sergi Roberto De lateral derecho No tenemos ni lateral derecho puro Señores Es que es así de simple Se cae Pedri No tenemos un sustituto de Pedri real Tenemos un sucedáneo Un Algo Que es Sergi Roberto Nada que ver Obviamente Nada que ver Claro Se cae Dembélé Tenemos a Rafinha Rafinha Que tendría que ser un jugador Decisivo En estos partidos En estos No contra Osasuna No contra el Cádiz En estos Tiene que ser decisivo Si aquí no aparece Rafinha ¿Cuándo Tiene que aparecer Rafinha? Contra el Cádiz No me interesa Contra el Cádiz Ya aparecerá Ferran Contra el Cádiz Ya aparecerá otro Pero Un jugador Del precio Y jerarquía De Rafinha Tiene que aparecer Ayer Y yo Yo te lo digo Claro Yo soy entrenador Y duele mucho hacer esto Pero yo soy entrenador Y veo que en los partidos importantes Rafinha No es definitorio Rafinha no genera Nada Para mí Es carne de venta No puedes perder Ni un minuto más Ni un minuto más Te daban 70 A ver si en verdad No te los dan Y proba con otro Coger los 70 Y vas a por otro tío Del mismo perfil Que tenga Y te asegures Que tenga desborde Por Dios y la Virgen Que sepa regatear O sea ya te lo digo ahora Porque Rafinha No sabe Regatear Ojo Y que nos lo avisó El arquitecto de Big Data Del Chiringuito Este que tiene su canal También que ahora no recuerdo su nombre Que coincidí con él En una tertulia Él ya hizo una matriz Sobre Rafinha Y dijo Este tío no sabe regatear Este tío No regatea No regatea No hace regates No tiene un ratio De regates exitosos Alto De hecho lo tiene bajísimo Lo que se van a hacer Son otras cosas Ya pero es que En el Barça Necesita un tío Como Dembélé Necesita un tío más regateador Ahí arriba Si no Ayer Rafinha Hay un momento Que tiene un contraataque Que la pierde de una forma Que es realmente lamentable O sea porque no llegamos Ni siquiera a la frontal del área Para acojonar O sea es que la pierde antes Teniendo campo Y teniendo sitio Teniendo un compañero solo Para pasar el balón Y la pierde solo De una forma tontísima Entonces no tiene nivel Lo siento mucho No tiene nivel No me sirve Que mañana Contra el Contra el que jugamos Contra la Almería El domingo No me sirve que le meta un hat-trick A la Almería No me sirve No me sirve Ya he visto lo que tenía que ver En partidos importantes No me sirve Así que bueno señores Y lo siento tenerme que meter con el jugador Pero es lo que siento Y es lo que veo Y para mí el Barça Tiene que tomar una decisión Y tiene que limpiar A ciertos jugadores Y empezar a atraer ya jugadores De nivel Contrastado Para jugar en la Champions Para jugar en Europa Porque si tenemos nivel Para jugar en Europa No habrá problema en la Liga Lo que no puede ser Es tener nivel en la Liga Y llegar a Europa Y pegarnos siempre Con la misma hostia Siempre la misma hostia Lo siento pero no Lo siento pero no La paciencia Se me ha agotado Se me ha agotado Se me ha agotado Se me ha agotado el meo Bueno no sé señores Es que quiero pasármelo bien Y no me lo estoy pasando bien Quiero divertirme Quiero hacer vídeos divertidos Quiero hacer chistes Quiero hablar de mi urólogo Cuando me mete el dedo en el culo Quiero hablar de estas cosas No me dejan tío No me dejan Tengo que hablar crispado Tengo que hablar aquí Aquí todo A tomar por culo Nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Es para Hércules Chao Suscríbete Suscríbete Suscríbete